En tu palabra está la vida En tu calvario está el perdón Fuimos perdonados y también salvados De la condenación que hoy tenemos vida en plenitud En tu victoria es que vencemos Por tu triunfo en la cruz Fuimos perdonados y también salvados De la condenación que hoy tenemos vida en plenitud Congregados en tu dulce nombre Congregados por tu inmenso amor Congregados para alabarte más y más y más y más Congregados fundidos en tu nombre Congregados fundidos en tu amor Congregados para adorarte más y más y más A ti Jesús mi rey En tu victoria es que vencemos En tu victoria es que vencemos Congregados y también salvados De la condenación que hoy tenemos vida en plenitud Congregados en tu dulce nombre Congregados por tu inmenso amor Congregados para alabarte más y más y más y más Congregados unidos en tu nombre Congregados unidos en tu amor Congregados para adorarte más y más y más y más Congregados en tu dulce nombre Congregados por tu inmenso amor Congregados para alabarte más y más y más Congregados unidos en tu dulce nombre Congregados por tu inmenso amor Congregados por tu inmenso amor Por Jesucristo el Rey Congregados por Jesucristo el Rey